Todos los años, soñábamos con que una increíble chica cruzaría esa puerta diciendo ser nuestra compañera nueva. Pero no. Cada año, llegaban experimentos genéticos fallidos. Yo había perdido la esperanza. Hasta que de pronto, y sin aviso... ¿Qué deseas? Clases. Soy la luna nueva. Llegó ella. ¿Te fijaste que la nueva habla como actriz porno? Eso es porque todas las pornos que he visto han sido habladas en España. Que te voy a ahogar los intestinos con mil yachigos. Ah, mira que rabia de la guitarra. Odio a Fele. El mundo sería muchísimo mejor si él no existiera. Además, un hijo de puta. Se ha cagado a todas las minas con las que ha estado. Está bien, po. Por perra. Tuya está grande, ya. No puedes perder el tiempo dibujando. Agua. Chico, agua. No te vas a salir con la tuya. Cerdito. ¿A quién se ven a cuidar? No, mi señor Rodríguez. Esta primavera, el amor golpeará a Roberto Rodríguez. Prepárate para ser humillado. ¿Queréis bailar conmigo? No. Robertito está demasiado gordito. No le va a gustar a ninguna mujer. Canta como hombre maricón. Prepárate. ¿Tiene usted cita? Para una aventura épica. Prepárate para una comedia de Nicolás López. Aprovecha. Méteme mano. Hay gente que dice que el colegio es la mejor etapa de la vida. Si es así, no me imagino cómo será la peor. Promedio Rojo. Crónicas de supervivencia escolar. ¿A quién llegaron los resultados de los ensayos de ingreso a la universidad? El promedio fue 4-14. No sé, fuimos el puntaje más bajo de todos los colegios. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! Esto no puede ser. Me parece irrisorio y el colmo.